Espectadores, este es el momento de establecer tu palabra. Lo que ha sido establecido en el cielo, ha sido establecido. Digo, estás liberado en el nombre de Jesús. Está establecido que has sido liberado en el nombre de Jesús. Está establecido que has sido liberado en el nombre de Jesús. Está establecido que has sido rescatado. Está establecido que has sido rescatado Has sido libre 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 Di soy libre Di estoy liberado En el nombre de Jesús Di estoy liberado Soy libre Regocíjate Abra sus labios y empiece a declarar Que en el nombre de Jesús Este es mi tiempo Para ser liberado Declaro Que este es mi tiempo Para ser sano Declaro Que este es mi tiempo Para ser libre En el nombre de Jesús Abra sus labios y empiece a declarar esto En el poderoso nombre de Jesucristo Te desato de cada desafío En el nombre de Jesús Te desato de cada situación En el nombre de Jesús Se desatado En el nombre de Jesús Se desatado Se desatado En el nombre de Jesús ¿Cuál es tu desafío? ¿Cuál es tu situación? ¿Qué situación estás enfrentando? ¿Es enfermedad? ¿Dificultad? Abre tus labios y empieza a meditar en esta situación Estoy aquí Estoy aquí Por la gracia de Dios Para liberarte Menciona esa situación Menciona ese desafío Te desato en el nombre de Jesús Se desatado en el nombre de Jesús Se desatado Se desatado en el nombre de Jesús Cualquier desafío Jesús conoce Declaro que este es el tiempo Para que seas libre En el nombre de Jesús Declaro y decreto Que este es tu tiempo Para ser libre Este es tu tiempo Este es tu tiempo Di Este es mi tiempo En el nombre de Jesús Este es mi tiempo En el nombre de Jesús Este es mi tiempo En el nombre de Jesús Sí Este es el tiempo de Dios para ti Y el tiempo de Dios es el mejor Tiempo para liberarte Tiempo para liberarte Tiempo para sanar tus heridas Tiempo para liberarte Tiempo para liberarte Tiempo para salvarte. ¡Este es tu tiempo! De la evidente, donde quiera que esté, te desato de cada situación que estés enfrentando. Sé liberado en el nombre de Jesús. Sé liberado en el nombre de Jesús. ¿Cuál puede ser tu situación? ¿Cuál puede ser tu desafío? No hay situación que Jesucristo no pueda resolver. No hay enfermedad que Jesucristo no pueda sanar. No hay problema que Jesucristo no pueda resolver. No hay carga que Jesucristo no pueda soportar. ¡Se han liberado en el nombre de Jesús! ¡Se han liberado en el nombre de Jesús! ¡Se han liberado en el nombre de Jesús! Tú, ciertamente, estás sano. Si el Hijo de Dios te sana, ciertamente eres sano. Gracias, Jesús, por tu sanidad. Por causa de Cristo, tú eres sano. Por causa de Cristo, tú eres sano. ¡Denle evidentes! ¡Denle gracias a Dios!